Sois muchos los que me preguntáis por un dron para poder regalar a vuestros hijos para poder regalar en una comunión a tu sobrino yo que sé a cualquier chaval que se quiera iniciar en este mundillo sin dejaros una pasta y teniendo un dron por lo menos que le dure bastante tiempo por eso hoy os traigo este pequeño dron de la marca lolín este z6 pro que porque os traigo este y no os traigo otro pues porque pesa menos de 250 gramos por el tema normativa ya sabéis cómo estamos y además motores en escobilla gps y una pequeña cámara 1080 que bueno no te va a servir para hacer grabaciones prácticamente pero sí que para poder comprobar qué tal has volado y demás te puede venir muy bien además para hacer tus primeros pinitos e ir practicando en esto del vídeo y la fotografía aérea te pueden venir bastante bien este tipo de drones así que vamos a echar un vistazo en el campo de vuelo a este pequeño lolín z6 pro a ver qué tal responde si funciona bien el gps si es estable si no es estable y oye si sale a cuenta poder regalárselo a esos peques que se quieren iniciar en este mundo de los drones bueno pues hoy vamos a probar este pequeño dron que lo bueno que tiene que es de menos de 250 gramos que viene muy bien para la gente que quiere aprender para los niños no tenemos que registrar el dron solo necesitamos el registro operador un dronete de juguete que no podemos esperar absolutamente nada de la cámara pero que bueno para echar un ratillo entretenernos y soltarnos puede venir bastante bien lo bueno de este tipo de drones es que son bastante resistentes luego os enseñaré más o menos cómo es el dron en casa pero ahora vamos a pegarle un vuelo a este modelo de la marca lolín a ver qué tal para la gente que quiere empezar sin dejarse un pastizal así que vamos a despegarle punto de retorno actualizado lo bueno que tiene gps le vamos a grabar y teóricamente ya se está grabando en la tarjeta micro sd bueno lo bueno que ya está hirviendo no estoy tocando absolutamente nada cierto que no hace viento pero el dron es muy muy estable vamos a acercarse un poquito a la cámara oye me está sorprendiendo para este tipo de drones así estilo de juguete y demás ahí le veis y se queda muy pero que muy bien en este pequeñajo lo bueno menos de 250 gramos vamos a volar un poquito para ver qué tal poco más o sea esto no es para mandarlo a largo alcance ahí veis vuela bastante bien bastante rápido vamos en el modo 1 de velocidad ahí veis bien bien bastante bien vídeo fotografía esto teóricamente para bajar el jimbal bueno el jimbal la cámara ahí veis como sube la cámara para grabar un poquito el cielo y la grabación pues es lo de siempre prácticamente no vale mucho que digamos pero bueno si grabas que no sea de frente al sol suelen grabar algo mejor ahora vamos a tener en cuenta la grabación de este tipo de drones tan normalito pero ya veis que el dron vuela muy bien como estáis viendo final para echar un ratito espera lo pongo para acá para entretenerte que le parto el cuello a la pobre de la cámara y ahí veis oye se defiende bien maniobra bien con el mando de control la señal de transmisión bastante bien de momento vamos a mandarle un poquito hacia arriba a ver qué tal este lolín rc pro 16 creo que era su nombre al final como tienen nombres tan raros es complicado aprenderse el nombre de todos de momento la transmisión bien no le tenemos muy lejos pero ya os digo que no son drones para mandar a mucha distancia si no grabamos de frente al sol mejor todavía va a salir pero vamos que no tenemos grabación estabilizada no tenemos jimbal o sea que no podemos esperar gran cosa de la grabación de este tipo de drones luego tiene pues los modos inteligentes normales que suelen tener este tipo de drones que esos tenemos por aquí veis la órbita seguir todas esas cositas vuelta a casa vamos a mandarle a un poquito de distancia vamos a hacer un reto un tujón espero que no se vaya para ningún lado raro porque hemos despegado bastante cerca del agua pero vamos a probar el reto un tujón por si tuviéramos una emergencia y tuviéramos que probarlo vamos a darle desde el mando ir a casa ahí está regresando y vamos a ver dónde aterriza ya veis que tenemos los matorrales bastante cerca así que lo mismo tenemos que cancelarlo vamos a dejarle que aterriza pues como veis tampoco se ha ido mucho del sitio bastante bien armamos otra vez vamos a probarlo un poquito por aquí ahora se ha levantado un poquito de viento como veis vamos a ver qué tal se defiende se lo lleva ahí un poquito y ya se queda estabilizado vamos a traerle un poco más para acá para que lo veáis mejor vamos a dejarla ahí oye pues se queda bastante bien vamos a dar a grabar otra vez y ahí veis se ha levantado viento lo veis ahí en esas ramas está soplando un poquito no es mucho el viento que tenemos pero ahí veis que se queda bastante bien en el sitio sin tocarle yo absolutamente nada o sea que es un drop bastante bien a la hora de aprender de soltarte no dejaste un pastizal y oye un juguete para niños que puede estar muy bien menos de 250 gramos y lo bueno que tiene que son muy resistentes este tipo de drones vamos a parar la grabación vamos a aterrizar le ahora se está levantando más viento ahí lo dejamos y ahí le tenemos bueno pues ya habéis visto este modelo de lolín este dron que podéis conseguir fácilmente en amazon que os dejaré el enlace de compra en la descripción bastante chulo la cámara pues es lo que es ya veis que no tenemos jimbal ahí estáis viendo cómo es ya veis el diseño del dron bastante chulo y lo bueno que pesa menos de 250 gramos son drones muy duros drones que aguantan un montón motores sin escobillas gps ya he visto que funciona bastante bien se mantiene bastante bien en su posición y ha hecho un reto un tujón bastante decente para este tipo de drones así que nada vamos a seguir con el vídeo pues ya habéis visto cómo vuela vuela bien se controla fácil el reto un tujón no funciona mal porque tiene gps o sea que realmente para lo que sirve este dron está muy pero que muy bien lo bueno que tiene ya os digo es la resistencia que tiene lo puedes estampar con un árbol se te puede caer al suelo que es muy complicado que te cargues este tipo de drones no tenemos jimbal no tenemos nada dispuesto que no lo vayamos a cargar y los materiales son bastante resistentes aquí tenéis el mando muy sencillo muy fácil botón de retunto un poquito más despegue aterrizaje para subir bajar la cámara y para poder hacer fotografía de vídeo lo cual hace que sea muy sencillo a la hora de poder controlarlo por cualquiera conexión wifi eso sí el rango no esperéis mandarlo a mil o dos mil metros porque te va a dar 100 y pico 200 metros como mucho pero que para aprender te va a sobrar con esos márgenes de distancia sobre todo para no tener problemas con los más peques que se nos vayan a flipar y quieran mandar su drone al quinto carajo y vayamos a liar alguna recordar que para volar con niños tiene que estar bajo la supervisión de una persona adulta y si hace falta titulación tener que tenerla pero este con estar registrado en esa te llega de sobra porque pesa menos de 250 gramos espero que para la gente que está buscando este tipo de drones como habéis preguntado montones de veces prácticamente a diario me escribe alguien preguntándome por un dron para su sobrino para su hijo o para el otro os valga este nuevo modelo que os he traído no os quiero aburrir no quiero hacer muy largo el vídeo muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal hasta la próxima compañeros y compañeras